Bueno, Sergio, victoria, cuatro puntos sobre el Platense, mejor imposible para cerrar el año. Sí, más que nada, para reafirmar lo que ha hecho este equipo de visitantes durante todo el campeonato. Y queríamos terminar, campeonato raro, porque habíamos terminado la primera rueda primero y quizá nos podíamos ir segundo o compartiendo la segunda ubicación con estudiantes. Y me parece que queríamos terminar ahí arriba y el equipo la verdad que con bajas importantes respondió y se plantó en esta cancha, arruinamos la despedida de un gran jugador como Pereira y me parece que el equipo ha hecho un partido bueno, me parece que ha sido muy bueno la entrega que se tuvo hoy, por el momento se jugó bien, no nos caímos después del empate, lo fuimos a buscar, se notó que lo queríamos ganar, me pone muy contento por los chicos porque hace un esfuerzo grande y con mucha humildad y la verdad que son muy solidarios entre ellos y bueno, lo demuestran dentro de la cancha, tanto afuera como son adentro, son afuera, son una fiera y a uno lo pone muy contento eso. Un momento para parar es delicado, ¿no? Porque cuando uno viene en racha, que te corte esto la pretemporada, cuesta. ¿Cómo volver así? Después de la fecha libre perdimos dos partidos y veníamos cansados y uno esperaba decir, bueno, recuperás y perdiste con platencia y con comunicaciones. La realidad es que llegamos al final del año, el 70% o 60% de estos chicos vienen del Nacional B, una semana sola de descanso con la carga emotiva que es luchar por el descenso. Nos tuvimos que rearmar lo más rápido posible porque no teníamos, estábamos en desventaja con los demás equipos que se han armado de la B, entonces va a venir bien, que descanse, que se desenchufen y el 4 volvemos y a pensar en lo que viene, y jugando partido por partido, ya viendo la motivación que el primer partido tenemos, el Clásico en frente. Pero más allá de eso, después tenemos 18 partidos más, 19, para lograr el objetivo que nos propusimos. Más allá de que es lindo estar puntero y uno quiere, ojalá podamos terminar así, nos tiene que volver loco eso, defenderla con un yadiente como hoy, pero el objetivo de nosotros es estar entre esos cinco que pelean por los dos ascensos, y vamos, estamos encaminaditos a eso. La idea es traer jugadores que nos den soluciones, pero bueno, también hay que ver la realidad económica del club, que cumplir con este plantel que se entrega al máximo, tenemos que armar la pretemporada, entonces no extraer y después tener problemas, parece que este grupo se está entregando todo, los dirigentes están haciendo un esfuerzo grande para cumplirnos, también es la realidad, uno sabe cómo venía la mano, bueno, esperemos que con el tema de la asamblea mejoremos todo, mejor el club, mejor el plantel, lo económico, y estemos todos contentos que es lo que queremos. ¿Posiciones que estás buscando? Un delantero, un organizador de juego, veremos si los podemos traer, y si no, llegamos a dar pelea con los que estamos, con los chicos que se entregan al máximo, y que podremos tener errores en los partidos, pero que tienen un amor propio y una humildad dentro del grupo, y una solidaridad dentro de la cancha, que uno la verdad lo pone muy contento. ¿Lo mejor y lo peor de Atlanta? Mejor el grupo humano y la mentalidad ganadora que tienen, me parece que uno lo ve en los entrenamientos fuera de la cancha, y después lo demuestran dentro de la cancha. Y lo peor, a veces nos falta tener un poquito más de juego respecto a eso, pero como les decía antes a otros colegas, este equipo tiene humildad, sacrificio, son muy buenos compañeros dentro y fuera de la cancha, y vos cuando tenés eso y ese sacrificio dentro de la cancha, el otro va a aparecer. Vos podés tener juego, pero si no tenés una unión del grupo y no sos solidar con el compañero, se va a complicar. El otro va a aparecer y hay buenos jugadores, y sé que esto los va a seguir potenciando. Ahora sí lo último, completame la frase. ¿A este paso en junio a Atlanta? No, falta mucho, falta mucho. Yo sueño como todos los hinchas, como ellos, pero falta muchísimo. Es muy largo este campeonato, una categoría muy difícil. Quizás entras en rachas malas y acá se magnifica todo, porque es un grande, y hay que estar tranquilos. Ojalá vinimos para eso, los jugadores que se quedan, los que vinieron también, para tratar de volver a Atlanta mínimamente del Nacional B, que es donde se merece, y donde ningún equipo que bajó del Nacional B a la B volvió en un año. Nosotros queremos lograr eso. Nos propusimos eso y estamos bien encaminados, pero falta mucho.